Crítica la situación de abasto de agua en Hermosillo, pero aseguran que no habrá tandeo. José Luis Jardines, director del organismo operador, indicó que la falta de lluvias evitó la recuperación de los mantos acuíferos, lo que dificulta la extracción natural del recurso. Pero indicó que ya se previenen para el abasto de la próxima temporada de verano, con diversas acciones para evitar volver a los horarios compartidos del suministro. Hemos visto algunas posibilidades de reequipar, en otras de rehabilitar pozos y en otras de reponer pozos. Se va a hacer una inversión del orden de 17 y medio millones de pesos. Ya llevamos invertidos ahorita cerca de tres y estamos trabajando con otros cinco millones de pesos. Vamos a hacer también una serie de cruceros en la ciudad para poder pasar agua donde tenemos excedentes, donde tenemos deficiencias y vamos a hacer algunas horas adicionales en los vagotes. El director de agua de Hermosillo invitó a la ciudadanía a no desperdiciar el recurso para poder dar el servicio las 24 horas. La gente sigue desperdiciando agua. Hacemos consumos excesivos, no necesarios. Entonces la súplica es para que cuiden el agua y que podamos tener un verano igual que lo que hemos tenido. Jardines Moreno manifestó que ante el crecimiento acelerado poblacional que vive la capital de Sonora, en la reserva solo queda agua para atender la demanda en los próximos cinco años. De ahí, la necesidad, dijo, de ir analizando una alternativa de solución definitiva al problema de desabasto. Y estas son sustituir la red, importar agua de una desaladora de guaymas o empalme, y traer agua de la presa El Novillo. Cindy Limón, Noticias Telemax.